Bueno, ahí está la banda K Chinitilla, así son ellos en la voz de K Chinitilla Nacif y todos los músicos que ahí también están presentándose, que los estamos conociendo que en la entrevista que mostraremos también por supuesto que hay parte fundamental de la información que ustedes también pueden tener, de cómo escucharlos también, de todo lo que representa este mundo de la música en el que se introdujeron y que además, como muestran acá, hay un andamiaje que les permite seguir en pos de ser una gran banda y que llegue por supuesto, como tienen hoy todos los artistas del mundo, esa llegada global de manera inmediata aprovechando hoy todas las plataformas que existen, pero esta que es una plataforma directa, si se me permite que es la televisión, el Canal 14, este Ticket al Show, es otro medio para llegar a todos ustedes así que aprovechamos la oportunidad a escucharlos, a disfrutarlos, a conocerlos K Chinitilla, santiagueños y que en Ticket al Show nos siguen cantando así Verde de un verde en la tarde, desnudo mirando al sol Sombra paciente sin prisa, torcido en su llama puntal fue dolor Callado sufres mis ansias, viejo árbol caído con el pecho en flor El norte frente al destino, te volteó un amanecer Ronda de bueyes en vino, con la miel de palo callaron su piel Padre de un siglo en tus brotes, granaba el rocío con yuyo en tus pies Al gallo no se ha hecho tarde, por tus vainas va la noche Que sensible está la brisa, se ha roto el surco en el monte Y una caja te desvela, viejo algas robo de noque Un tiempo en chala fumada Humeaba el cardo en su fuego, bailaba el viento al camino Madura el coyullo mojando tu cuervo Y entre la loja una siesta, relampagueaban tus sueños Guardo en tu vientre un recuerdo, repartido en mil picadas Te han visto llorar los pobres, ahogando el cielo abierto a tus alas Y entre tu entrañe el quebracho, se ha astillado el indio de tu alma Al gallo no se ha hecho tarde, por tus vainas va la noche Sé que sensible está la brisa, se ha roto el surco en el monte Y una caja te desvela, viejo algas robo de noque Ese triángulo lo da todo ahí en un momento Y bueno, ya en diciembre del año pasado, cuando habíamos presentado subsidios Habíamos podido hacer algunas cosas copadas Para decir, bueno, tenemos estas canciones, tenemos ganas de hacerlo, hagámonos bien Y lo hemos vuelto a llamar a José Ya con menos miedo, ¿no? De todo lo que es el COVID Hemos llamado a Fernanda, a Diego Gallardo Y hemos armado mi mejor versión, que son las siete canciones En nuestra casa Y aquí, no sé si nunca quiero encontrar algo Porque él es el técnico, él es el productor musical del proyecto No, por supuesto, Lucas También las felicitaciones para vos Porque todo lo que se está mirando a través del programa Y lo que ya la gente también tiene acceso A través de las plataformas, tenés una participación muy importante también Bueno, muchas gracias Sí, son años de búsqueda, de sonido, de probar De cantar con una persona, cantar con otra Hasta que encuentras, digamos, el molde Exactamente, encuentras el molde y incluye Y bueno, o sea, lo que yo tenía en mente Siempre, por ahí con una persona no combinaba O combinaba medias Entonces, hasta que, digamos, la conocí a Karine Y bueno, digo, no, aquí está ¿Cuánto será que combina? Que hoy están juntos los tipos Se ha enganchado, pero fuerte, se ha enganchado fuerte, sí Así que, y bueno, produciendo, tratando de grabar en casa O sea, yo estudié en Tucumán, técnico en sonido Entonces, de ahí, como que he aprendido El tema de lo que es la producción musical He estado un tiempo inactivo Y, digamos, como que la pandemia me ha animado Digo, bueno, ya que no puedo salir Vamos a producir en casa Y ahí empezar a trabajar Y laburar a full Llamando a los chicos, a José Sabiendo, digamos, la calidad de persona principalmente Después de como músico, digo, buscamos todo Que se combine todo, digamos Y como alguien que sabe de sonido Y si me podrías decir en una palabra ¿Cómo es que suena Kachinitilla? ¿Qué es lo que transmite? ¿O cuál es la intención? La intención es Folclore con sonidos urbanos Sonidos del rock, pop Pero sin faltar el respeto a la esencia Solamente sonidos nuevos con folclore mezclado O sea, tratando de hacer una mezcla bien tranquila Y con una voz poderosa, ¿no? Sin duda, ¿no? Bueno, también apoyada, ¿no? Por todo lo que son la percusión Que también es otra cosa fuerte Y bien marcada en Kachinitilla, ¿no? Sí, cómo no Con Fernanda también Con los aportes Hay de todo Tenés un poco de todo Lo que estamos mirando en el programa, ¿no? ¿Falta algo o...? No, ese es el set Ese sería el set, digamos, de Percu Pero que lo complementamos con José Que también ahí hacemos Creo que también el proyecto Para mí ha sido hermoso Porque ha sido una... O sea, ha sido el proceso distinto A lo que siempre suele ser Que es tocar, ensayar y después grabar Esto ha sido como una investigación Un laboratorio Así que, bueno Ha sido todo un trabajo Como decía Lucas Este... De investigación Y de trabajo en estudio Antes que salir a tocar Antes que... Así que ha sido muy bueno El proceso de investigación De los colores percusivos Ahí con José Hemos ido como... También, este... Trabajando, digamos Los colores Los ritmos Así que... La verdad que yo... Feliz Feliz porque... Me encanta el proyecto Y... Y me parece que... Como decía Lucas También tiene... Esa cuestión así de... De esencia muy fuerte Pero a su vez como... Muy... Este... Dinámico Tiene esa cuestión así como... Urbano Que... ¿Qué es lo que somos ahora? Santiago es esto O sea... O sea... Todo bien, digamos Con la cuestión así como... Bien tradicional Pero... Somos esto... Escuchamos chacarera Escuchamos... Reggaetón Escuchamos... Ritmos que... Que nada... Que nos van atravesando Así que... Y es un poco lo que también Está trascendiendo En toda Latinoamérica, ¿no? O sea... El reggaetón... Pasó de ser reggaetón exclusivamente A... Funcionarse con muchas otras cosas Para que en Latinoamérica... Este... También sonara... Medio cumbia... Y medio... Un poco de todo... Para llegar precisamente a toda Latinoamérica... Y... Digo yo... No sé... Pienso que... Ustedes están... No sé si lo proyectaron así... Pero... Este... Tranquilamente... Pueden irse... Este... Un poco más arriba... Salir de aquí... De la Argentina... Y... Y gustar... Por qué no... Con esta propuesta, ¿no? Al cual sí... Siempre está la intención... De hecho... Algo que nos... Que tenemos en comunión... Es el gusto por... Por la música en general, digamos... No... No nos encasillamos en un género... Este... Si bien el... El folclore es lo que... Es lo que nos mueve... Por esencia... Por así decirlo... Este... Siempre estamos jugando... Estamos... Este... Proyectando algo... Con ritmos centroamericanos... O fusiones... Eso es lo bueno... Del... Del proyecto casualmente... Que... Que... En esta búsqueda de sonidos... Y de... Y de... Y de algo novedoso... Nos encontramos ahí... Jugando... Jugando todos... Y divirtiéndonos... Este... Creo que... Que lo más entretenido... Lo más atractivo... De Chinitilla... Para nosotros... Es que eso seguramente... Se transmite... A aquel que... Que nos escucha... Voy andando... Los caminos del sol... Y el destino... Incierto de mi alma... Es mucho más concreto... Uu... 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 La 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 la... Y en mis coplas... Yo plástico lo que pienso yo Y no tengo dudas que despiertan emociones en mi corazón Ya hay un tiempo paralelo al de hoy Yo sigo siendo el mismo canto, bailo, giro y sufro por amor Y volaré hasta encontrar la libertad de mi soñar Y cantaré hasta el final este sueño perdido que he vuelto a encontrar Que he vuelto a encontrar Voy cantando hasta que me pille el sol Y en tu ser, sembrando con semillas de alegría mi canción No hay tristeza, solo hay ganas de seguir madurando En coplas voy haciendo el camino pa' ser feliz Y hay un tiempo paralelo al de hoy Yo sigo siendo el mismo canto, bailo, giro y sufro por amor Y volaré hasta encontrar la libertad de mi soñar Y cantaré hasta el final este sueño perdido que he vuelto a encontrar Nueva pausa, más de este ticket al show Enseguida nomás por aquí, por el Canal 14 No se muevan ¡Suscríbete al canal!